ni con el olito que rico riquísimos no es que nos vean bueno la hermanita de Rosy nos vea llamado y por eso que nosotros no comimos nada ya en la nueva porque Elida que van a hacer y fíjate mija que ando en la calle dice mi mamá que si vienen a comer le dijeron muchísimas gracias a la familia de Rosy la mamá de Rosy pues gracias por el almuerzo yo creo que había comido con Rosy allá de Jimmy y pues nosotros nos venimos para acá tortitas recién salió gracias gracias no mija gracias solamente provechito pero ni un coco nos tomamos allá en la nueva y aquí batallando con la señal pero aquí agarra un poquito señal allá es por puntos por puntos a cambio allá donde vivimos nosotros pues hay señal ahí llegan todos a subir sus ahí llega David a subir sus videos como hasta ya está bien mejor retirado pues y no llega la señal pues agradezco verdad que pues yo digo que si uno no no caerá bien pues tampoco le hicieran esta clase de de comidita de comidita o de invitación entonces a veces yo no me espero nunca nada de nadie yo soy alguien que voy en la calle y si paso comiéndome una tostada me la como y si hay comida en la casa voy a almorzar y ya pero agradezco el gesto bonito de mi mamá de Rosy y la familia que está ahí que creo que se reunieron todas las hermanas y me hicieron una comidita y pues me tomaron en cuenta tomar en cuenta a mi hija a mi hija a mi hija a mi hija a Jimmy y Toya se quedaron allá en su casita ya medio chequeé yo acá el video y estaba viendo ahí de que que bien bonito le está quedando con la monocapa ahí a Jimmy ¿verdad? bien bonito está quedando doña Lucía gracias gracias doña Lucía que yo la bendito que va a comer todavía todavía va a comer no pues yo le digo a la pena a la cena y vámonos porque allá nos están esperando y que feito va de que hubiéramos venido y el si no no íbamos a disfrutar a gusto la comidita ahí está cayó me cayó el mensaje porque vino al aire hay gracias sabes que al aire trajo la señal no amigos que será que aquí se batalla bastante con eso la señal gracias a Dios donde estamos nosotros viviendo Melan y yo pues ahí es el punto clave porque ahí estamos cerca bueno está la señal de tío y de clase pero a veces pues a veces falla porque como vienen a limpiarlo mantenimiento todo eso no sé si Adriana ya comió ya ya comió un poco va está bien Adriana ¿me vas a tener? elotito vení conmigo ven ¿cómo es? pues que quiere que no dan ganita yo le pregunto yo le pregunto a Adriana vas a comer elote es bien morder el elote está rico ustedes me dicen no pues no tiene que ser que te vamos a marcar algo no sé a ver queda milpita yo digo que sí es eso ya está dando gracias ay doña Lucía qué pena ay ahí viene un elotito mira el elotito ahí tiene los pies otra vez ajá yo primero ay no no me esperaba esto no ella es muy especial está tierno yo mascado me hago con toda mi mazorquita un elotón porque está tiernito como es va que pues no siempre uno ha recibido un lugar de esta manera en el sentido que yo soy una que pues las únicas casas que visito son estas va Rosy doña Lubia doña Lubia doña Lubia regáleme yo soy así pidona ay doña Lubia vaya no tengo pena a ver ese me manda sin que yo le diga dice mi mamá que quiere probar unas tortillitas amarillas ay que rico entonces yo soy como que confianzada me huelen de todo ya va regale un poquito vaya que herida siempre así ha sido dijo pero me siento feliz porque imagínense un plato de comida en estos momentos que a veces uno anda en la calle y dice voy a comer rico hecho en casa le digo yo porque la mayoría de veces si nos ponemos a comer hay nuevas cosas rapidito tostadas panes y cualquier cosa pero ahorita es comiditas por mal y qué rico qué será que cuando uno no lo cocina siente más rico qué será no les pasa a ver por qué no les pasa me decía doña Lucía que vea la receta de la receta cangrejo limón ya vieron palito pierna pierna le gusta mucho la pierna así miren entonces les visitan tus hermanas cuando vienen tu familia hacen así comida así hacen en la casa de mi papá es mi hermana la la mayor dice bueno patojas que vamos a hacer hoy yo soy una vaquera vamos a estar de tiempo me dicen vos no parás en la casa porque allá llegan a casa le digo le pasa y después me dice Elida qué vas a hacer fin de semana pues domingo es que yo estoy libre después de la iglesia a casa vamos mi papá me dice vamos a hacer una comida vamos nos vamos hace así como quíderos una cosa pues comida para todos porque hay niños llegan los sobrinos ahí no se va a hacer dos ni tres libras de son bastantes más pasa llega Levi llegan Cristo así es así como pasa con la familia de Rosy aquí hacen bastón de comida comienes toda la comida cual día cual día el padre cual día el padre que se llenó a vos si ya no estabas de cosas padre yo me envidió dos meses o tres meses son catorce y más las mueras nietos tres meses hijas un estado un estado un estado un estado un estado de un estado de un estado de un familión así y entre todos le dieron una bicicleta a tu papá contento pero qué bonito se mira porque o sea un familión es que ustedes son bastante va está la Sandra toda la familia de aquí y nietos acto mis tías mis primos y todos no vinieron no vinieron no vinieron aquí mira solo mesonas así mira la que está allá en la cocina la la ay dios ni igual con mi mamá quiere hacer otra mesa porque ya no cabe vamos ya no cabe la de 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 elote que rico el elote te gustaba mi hija así está ¿te vas a la mano? pero la mano allá con el mismo sí ah bueno acá va un poco un poco un poco no se va a tomar yo tenía ganas de pepe para el calor ay no ay si es bueno no se va a tomar está bueno está bueno pero ella tenía ganas de pepe mi mamá era que tome vacuna yo también tomo vacuna me decía Rosy y quiero que tomo una coca pero tomamos no está si te digo no te metas que miren mi mamita mi mamá no está que venga así y aquí venimos a tomar coca no queríamos pero a la fuerza estamos tratando si nos pasa la coca ahora va a ser para la presión para la presión gracias Rosy que Dios bendiga a tu familia a tu querida madre a sus hermanos ya que nos cayó de bien este almorcillo de verdad que si a mi la cabeza me duele un poco porque venimos al sol y por otra que Rosy pasó también porque se va a llevar su mudada ya les digo chicas nos perdemos en la noche no nos invitaron a una cena Rosy y pues Rosy dice que se va a bañar ahí en la casa de nosotros pero si no tenga la bicicleta allá y te vengo ajar yo para que lo ve pues no sé ajá no hay de solita en bicicleta y nos dijeron que no podíamos faltar ¿verdad? sí entonces una sorda nos dijeron nosotros ¡bam! ya tenemos el pastel y nosotros conmigo que tal vez en tanto brinco el pastel iba tan bonito pero no ahí está en la refri el pastel ahí lo metieron y usted ¿sí? ¿cuál es para allá? un compañito un compañito a mi amor no se dice de la cosa no se dice es un secreto un regalo no tengo pero yo un pastel me va como dice este Pablo no es un secreto no ni idea no en esta casa está comido bien rico una falseta una falseta ¿a dónde sacaste esa comida tan una falseta de la carnebuke ajá de la carnebuke ¿tomas? de la carnebuke no no puede hablar bien decilo una falseta de la carnebuke a la carnebuke a la carnebuke se rayó ayer con un palito mal provecho las chicas se están riendo que no puedo hacer carnebuke ayer con un palito ayer con un palito ayer con un palito 5 ayer con un palito Gracias por ver el video.